bienvenidos amigos a un nuevo vídeo y bueno acá tenemos recién salido los enchanting drivers y bueno vamos a ver no tenemos muchas monedas tenemos 300 pero vamos a ver quiénes vienen vemos ya divala sané quién es sancho y adama bueno esos como destacados igual como destacado no pusieron que viene mbappé de 93 obviamente creo que todos queremos que nos salga mbappé velocidad y aceleración 89 finalización 84 drible 90 10 habilidades regularidad firme bueno ese creo que es el que todos queremos vinicio júnior dejen en los comentarios a ver quién quieren que les salga ustedes yo creo que voy a hacer una tirada hoy y vamos a guardar los 200 monedas para algo que venga en un futuro ya que conami no está regalando monedas vamos con sané 88 velocidad 85 de aceleración 89 de drible y finalización 71 divala un poco más lento 77 de velocidad 81 aceleración drible 85 finalización 77 el inconsistente como regularidad algo tal vez un poco malo no me fijé en la regularidad de vinicius regularidad firme está haciendo una buena temporada sancho interesante también 80 de velocidad 85 aceleración 90 de drible 72 de finalización regularidad normal tenemos acá a kasih maxim maximum 90 aceleración 88 de velocidad es realmente rapidísimo pero finalización tiene 68 y drible 93 regularidad normal y juega puede jugar como extremos pero viene como medio por izquierda después tenemos a rafa gladlyleva velocidad 87 de aceleración 88 finalización 72 drible 86 y de regularidad firme a dama que lo tengo su carta normal 90 de aceleración y velocidad 87 drible y finalización 68 poca finalización regularidad normal que tenemos sinisterra velocidad 81 aceleración 84 drible 82 finalización 70 trae súper refuerzo regularidad normal y por último no lo conozco realmente que cine jugador de huecos medio por izquierda la verdad que nada que destacar realmente no sé por qué lo ponen dentro de los grandes drible adores digamos porque trae 78 drible finalización 66 velocidad 74 y aceleración 73 sólo dos habilidades regularidad normal bueno realmente si sale mape estaría contentísimo y después si no podría ser vinicius saleo divala hasta sancho diría estos cinco son los que quiero los otros cinco no a dama podría ser para reemplazar al normal pero no mucho más dejen los comentarios cuál le gustaría que les salga a ustedes vamos a hacer sólo una tirada y bueno pero que tener más suerte que en el vídeo anterior y esperemos también que conami se pongan las pilas si hay alguna manera de recolectar monedas que sea de a poco no sólo con dinero real bueno cuatro estrellas de la premier es saint maximin la verdad que era uno de los que no quería tengo la chance de sacar en bape la verdad que estoy tentado a seguir dije que iba a sacar uno pero tal vez me gaste las moneditas porque es en bape vale la pena bueno sólo vamos a darnos una chance más esto es lo que quiere conami que nos enganchemos haciendo tiradas y bueno nos quedemos sin monedas y en el próximo cuando salga algo bueno tengamos que comprar monedas pasar por caja yo realmente nunca compré monedas así que no sé lo que es eso y creo que voy a seguir por la misma línea ojo de la liga francesa 5 estrellas número 7 tenemos a kilian tenemos a kilia y nos ahorramos 100 moneditas bueno excelente apertura amigos excelente lo que nos acaba de salir kilian mbappé 93 de media y bueno ahora se va a tener que pelear con blau wick y agua median para ser el número 9 del equipo bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo no olviden dejar su like y comentario y nos vemos muy pronto hasta luego